Por el suelo Por el suelo Por el suelo hay una mamacita Que ya nadie se paramira Por el suelo hay una compadrita Que se muere de no respeta Pachamama me pongo tan triste Pachamama me pongo a llorar Esperando la última hora Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay una agujero Por el suelo camina la raza Mamacita te vamos a matar Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo moliendo condenas Por el suelo el infierno quema Por el suelo la raza va ciega Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo moliendo condenas Por el suelo el infierno quema Por el suelo la raza va ciega Por el suelo Por el suelo Por el suelo Por el suelo camina mi pueblo Cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola Mamacita te invito a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!